Buenas tardes, gracias a todos por su participación, estamos ya dando inicio a esta nueva serie de capacitaciones de la mano de nuestro fabricante TeamViewer y hoy vamos a tener una capacitación bastante especial y particular porque todos ustedes van a poder comprender y entender cómo se integra Microsoft Teams con una de las herramientas más poderosas del mercado que existen en este momento y bueno, quiero que allí donde ustedes se encuentren nos confirmen si están escuchando de forma correcta nuestra presentación, si ya pueden ver nuestra pantalla y solo dar un par de minutos más para que aquellas personas que aún no se han conectado, que vienen por ahí llegando, se puedan conectar. Aquí ya nos están reportando que sí que se escucha perfecto. Muy bien, gracias Harvey, gracias Carlos por su participación. Estamos en este momento conectados junto con David Aijón desde La Marca y con Leo Dani Pérez que va a ser hoy nuestro presentador. Ellos más adelante se estarán presentando de acuerdo a su rol y a quien les damos la bienvenida en este momento también. Quiero contarles que la sesión va a estar siendo grabada y que ustedes van a poder recibirla a vuelta de correo con el mismo correo electrónico que ustedes se registraron. A ese correo les va a llegar la presentación y el link de la grabación de esta sesión. También vamos a compartirles durante la presentación la demo por parte del fabricante y al final vamos a hacer una breve encuesta, una breve pregunta, una consulta abierta para que todos aquellos que estén interesados en conocer más detalles de lo que se va a compartir el día de hoy o que tengan algún pedido especial para un proyecto que quieran revisar, nos puedan escribir allí y responder con esta información y nosotros después podamos contactarles. Recuerden que Licencias Online es un mayorista que tiene la distribución regional de TeamViewer desde México hasta Argentina, pasando por todo lo que es Centroamérica, el Caribe, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia. En cada uno de esos países tenemos la representación y usted va a poder recibir también su facturación local, que es una de las ventajas y los beneficios que queremos resaltar para que ustedes puedan contabilizar estas facturaciones o estos negocios directamente en cada uno de sus países en su respectiva moneda. Bueno, ya han pasado los dos minutos que dijimos, para aquellos que se están conectando, una vez más bienvenidos a esta nueva serie de capacitaciones. Quiero dejarlos en contacto de David Aijón, que es uno de nuestros representantes directamente de la marca, y de Luzani Pérez, para que ellos puedan en este momento presentarse, darnos un poquitico de dar su background. Y de ahí para adelante quedaríamos entonces disponibles para que ellos inician con lo que será la capacitación del día de hoy. Así que, bienvenidos equipo, y aquí el tiempo es de ustedes. Hola Anderson, ¿me escucháis? Perfecto, fuerte y claro. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y el interés de conectaros con nosotros. La sesión de hoy es un poquito diferente. David, creo que, no sé si te perdimos. ¿Nos escuchas? Creo que David tiene un problema. Hola chicos, hola. Ya, ya se te regreso. Te escuchamos nuevamente. Tengo, tengo. Uno, dos, uno, dos. Sí, sí. Creo que tienes problema con tu micrófono de intermitencia o algo así por el estilo, si no estoy mal, pero te estábamos escuchando al inicio muy bien, ya después no te volvimos a escuchar. Hola. Ahí te escuchamos. ¿David? 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 Ok, parece que tenemos problemas con el audio de David. Bueno, David Aiyon es el gerente regional del sur de la TAN para la marca y es quien nos está acompañando en la tarde de hoy. David Aiyon, tiene unos problemitas técnicos, pero bueno, más adelante esperemos que se vuelva a poder conectar sin ningún retraso, cuando resuelva sus problemas técnicos. Vamos a darle entonces la bienvenida a Liudani. Liudani, bienvenido y cuéntanos un poquitico acerca de tu rol dentro de la organización y esperamos que puedas desarrollar toda la temática que has traído para nosotros en la tarde de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos que estamos aquí en la reunión también. Bien, sí, bueno, llevo ya con la empresa trabajando aproximadamente tres años y el rol mío prácticamente es técnico de soporte ingeniero en el departamento de nivel dos, que somos prácticamente los que nos encargamos de darle soporte técnico a esos casos un poco más complicados que el nivel uno no puede trabajar directamente. Dentro de ellos se incluyen lo que es las integraciones con diferentes softwares, incluyendo Teams por el momento, que es el que vamos dando a esta exposición, y Intune, diferentes otras integraciones que nosotros hacemos también. Y a la vez que lo que es también lo que es los despliegues masivos que se hacen de la aplicación, también nos encargamos nosotros de hacerlo directamente. Todo lo que tiene que ver con la herramienta que el nivel uno no puede trabajar, nos encargamos nosotros. Sí, estaba dándole un poquitico más de tiempo a David, creo que quería comunicar alguna información más, pero en lo que él resuelve el problema técnico con el audio, podemos ir avanzando en base a lo que es la información que vamos a poder ofrecerle a personas que están dentro del webinar. No sé si querías tomar algunas, o explicar algunas opciones anteriormente, o quieres que ya empecemos con lo que es la integración. Ok, ¿me preguntas a mí, Daniel, o le preguntas a David? Perdón que no entendí muy bien. No, bueno, le preguntaba a David, quería ver si, como estoy hablando con él directamente, quería ver si a lo mejor él tenía algo que él quería tocar o quería hablar, que creo que él nos está escuchando, pero no tiene acceso a un micrófono, creo que no puede hablar, pero si él nos escucha bien. Sí, sí lo veo, sí lo vemos que está conectado, pero creo que tiene inconvenientes aún del micrófono. No sé si quieras entonces, cómo lo quieras manejar, si quieras avanzar mientras que David lo resuelve y ya vamos con él, o David, si nos puedes de pronto escribir un poco cómo quieres que avancemos para darle continuidad a la charla y aprovechar el tiempo. No, creo que David está desconectado, no, no, está offline, no sé, si por el lado de Teams lo tienes tú y yo, Dani. Creo que se desconectó, sí. Bueno, en ese caso lo primero que voy a hacer es mostrar un pequeño artículo que se basa acerca de lo que es la integración y después vamos a ver un poco más de información dentro de la aplicación directamente en Teams. Permítanme copiar aquí el artículo rapidito. Gracias. 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 Bueno, pues anteriormente teníamos acceso a poder hacer una integración con lo que era Intune y pues tener la habilidad de poder hacer esas conexiones de soporte rápido o de Quick Support desde lo que es la consola de Intune. Esas conexiones pues requieren una participación del usuario final de que tiene que dar acceso a esa conexión directamente y era la única integración que teníamos con lo que es Azure Microsoft y desde esta nueva integración que tenemos con lo que es el programa de Meetings de Teams, pues tenemos también esas mismas habilidades. Aparte de eso, tenemos también las habilidades de hacer conexiones directamente a los usuarios sin requerir la confirmación del usuario mediante lo que es el Easy Access o el acceso no presencial. Aquí dentro de la integración vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo hacer ese procedimiento, pero este pequeño artículo, no sé si lo han visto anteriormente o no, pues explica detalladamente todo el procedimiento de la integración. Es bastante sencillo, es bastante útil y pues da una pequeña explicación de todo lo que se debe hacer. Inicialmente se requiere que se tenga lo que es la aplicación instalada en la máquina para poder hacer esas conexiones directamente y dentro de lo que es el programa de Teams Entonces, se hace el inicio o mejor dicho, la integración es bastante similar a la integración de InTunes. Se usa lo que es un Service Connection Point, mejor dicho, y se inicia sesión con la cuenta de TeamViewer para poder hacer la integración e integrarse a la aplicación de Teams. Vamos a ir directamente a la aplicación ahora para poderlo poner en prueba y así lo pueden ver paso a paso, pero sería exactamente esta información que estamos viendo en este artículo que estamos presenciando aquí. Gracias. 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 Me va a pasar. Y Yali Udani va a ir avanzando entonces con lo que es la presentación. Gracias, Udani. Ok, muchas gracias. Vamos a venir de aquí, vamos a salirnos de la cuenta para poder hacer la integración nuevamente. Aquí el inicio de sesión es bastante similar a la integración, como comenté, de Intune. Vamos a iniciar sesión con la cuenta de TeamViewer dentro de lo que es la aplicación de Teams para que tome toda la información del usuario. Esto es algo que nos gusta a todos. Gracias. 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 Una vez que iniciamos sesión, pues aquí tenemos toda lo que es la información que vamos a tener acceso desde dentro de la integración. O sea, tenemos acceso a lo que es el User Management, el Group Management, Connection Reporting, Computers and Contacts, que son lo que es la lista de dispositivos y contactos. Y también tenemos acceso a lo que es el Session Management, que es donde se ven todo lo que es las sesiones que son habilitadas. Entonces, cuando se inicia una sesión mediante un acceso rápido o una conexión de acceso rápido, ¿cuál se puede? Vamos a permitirlo. Una vez integrada, creo que hay un paso aquí que no lo había tomado anteriormente. Cuando no tienen la aplicación integrada en Teams, desde la opción de aplicaciones, se puede buscar directamente desde aquí. En este caso, vemos la aplicación de TeamViewer para poderla elegir y poderla agregar a las aplicaciones integradas. Una vez que la agregamos, pues entonces nos da la opción para poder iniciar sesión, que fue lo que acabamos de ver hace un momentico atrás. Una vez que ya está integrada, pudimos ver que fue bastante fácil. Simplemente inicié sesión con mi cuenta de TeamViewer y pues le permití los accesos con la contraseña y la autentificación de doble factor. Y ahora tengo acceso a ver todo lo que es el historial de conexiones que he hecho desde lo que es la aplicación de Teams. Las sesiones activas y también tengo acceso a compartir lo que es la información de mis cuentas de dispositivos con mis otros compañeros. Que es una forma bastante útil de poder compartir información con ellos y que ellos también tengan acceso a conectarse a esas máquinas que ustedes tienen ya dentro de su lista de contactos. Un pequeño ejemplo, aquí dentro de lo que es Teams, yo creé un grupo directamente para la integración. Como podemos ver aquí, este grupo de Teams integration fue como lo llamé. Y dentro del grupo yo incluí, pude agregar a diferentes compañeros dentro de la organización para poder compartir información y dispositivos con ellos para que ellos tengan acceso, hacer esas conexiones también a ellos. Si venimos aquí, por ejemplo, podemos ver todos los miembros que hay dentro de ese grupo. Y la facilidad de agregar miembros al grupo también te permite compartir algún tipo de información o de grupos con ellos para que ellos tengan acceso a esos dispositivos. Si venimos a hacer la opción para agregar nuevos miembros. Ok, aquí tenemos acceso a, si tuviese algún grupo compartido con ellos, pues lo pudiéramos ver aquí, desde esta sección. Vamos a dar una pequeña muestra para ver cómo se vería. Ok, tengo que hacer un pequeño problema aquí rapidito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hemos adquirido el licenciamiento de Office 365 y Teams. ¿Podemos hacer la integración con lo que tenemos? Ok. ¿La responde o la responde? Sí. Bueno, todo dependería del tipo de licencia de TeamViewer que ellos tienen. La licencia corporativa permite lo que es las integraciones. Tuviésemos que ver qué licencia de TeamViewer tienen ellos disponibles en este momento. La licencia corporativa tiene que ver qué licencia de Office 365 tendrían. Si no estoy mal, creo que eso funciona a partir de la E1, E3 y E5, creo. Por la parte de Microsoft y por la parte de TeamViewer. Entonces, sí, se podrían adquirir las licencias. ¿Nos podrías confirmar de pronto, Dani, cuáles son las opciones que hay disponibles para poder agregarlas a una cuenta de Office 365 como E1, E3 o E5 y que permita hacer esa integración? Sí, qué bueno. Déjenme buscar aquí rapidito. La licencia corporativa dentro de TeamViewer es la licencia, bueno, la corporativa, la Tensor, son las licencias que incluyen lo que es las integraciones con Microsoft y pues otras integraciones que tenemos disponibles. La licencia Premium permite algunas integraciones, pero no todas las integraciones. Entonces, también hicimos que ver qué licencia de TeamViewer ellos tienen disponible en el momento. Pues, dependiendo del tipo de licencia que ellos obtengan, pues entonces tienen acceso a ese tipo de integraciones. Perfecto. ¿Quieres que sigamos respondiendo a algunas otras preguntas o vas a avanzar? Si tienes alguna otra pregunta que podamos tomar, para así no irnos, no desfiarnos mucho de lo que es la base sobre la pregunta y después podemos continuar. Perfecto. Perfecto. Bueno, mira, acá hay otras consultas referente a lo mismo, ¿no? Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia de la integración que conocíamos antes como Quick Support de TeamViewer? Si con Quick Support también se puede hacer algo específico, ¿cuál es la diferencia? So, bueno, ahí podemos ir un poquito más atrás para más o menos poder explicar. La integración de TeamViewer dentro de Teams te permite hacer esas mismas conexiones de soporte rápido desde la aplicación de Teams. O sea, no tienes que salirte, no tienes que enviar un enlace de conexión a algún usuario para conectarte a ellos. Vamos a suponer que yo quisiera enviarle a alguno de mis compañeros una conexión de Quick Support rápidamente para conectarme con ellos. Por decir, yo no chateando con uno de mis compañeros, que se llama César en este caso, por decir, vamos a suponer que yo le quiera enviar un Quick Support para conectarme a esa máquina de él. Simplemente, aquí en la parte superior yo puedo poner arroba Teams y me permite... Ok, déjame buscarlo desde aquí. Ok. Tengo dos opciones, yo puedo venir aquí a este simbolito que tenemos aquí abajo y puedo enviarle una conexión rápida de Quick Support desde aquí directamente. No tengo que salirme, no tengo que enviarle un enlace, yo simplemente le puedo enviar esa conexión. O mejor dicho, la invitación y él la acepta desde su parte y tan pronto ya le habilite y yo puedo iniciar directamente la sesión desde aquí. Puede que él la acepte, no sé si estará trabajando en un caso en este momento o no, pero tengo la opción y la habilidad de hacerlo directamente desde la aplicación de Teams. No tengo que salirme de ella, no tengo que ir a la consola de manejo, que es prácticamente la facilidad que ofrece la integración. Poder hacer todo desde una aplicación sin tener que salirte desde ella. También tengo acceso a enviar una invitación de Pilot, no solamente de Quick Support, pero puedo también hacer una invitación de Pilot también, que es otro servicio que también ofrecemos de realidad virtual para un teléfono móvil y así pueden aceptarla directamente desde ahí. Y la podemos iniciar desde la consola de manejo de Teams. No tenemos que salirnos desde ella y ir a TeamViewer para establecerla. Una vez sea aceptada la invitación, se recibe una notificación en esta parte de aquí que nos deja saber que él la aceptó y que está disponible para yo lanzar la sesión. No sé si eso se explica un poco mejor en base a esa pregunta. Sí, creo que esa explicación aclara muy bien esa pregunta. Ok, aquí hay otra pregunta de Jorge Villamil. Dice, nosotros tenemos licencia de Office 365 Enterprise E3. O sea, por ese lado, cumplen. Y tienen también TeamViewer versión 12. Consulta que si con esa opción, no sé si tal vez sea un premise, aquí ya la tomó David, se puede hacer esa integración o con cuáles opciones se puede hacer la integración. La licencia versión 12 que tienen, ¿qué tipo de licencia de TeamViewer? Sería una licencia premium, corporativa, ¿cuál tipo? No sé si explica el tipo de licencia. Premium, están informando que tienen premium con tres canales, pero no sé, porque esa versión hasta donde yo sé solamente trae un canal, a no ser que hayan comprado canales adicionales y la Corporate es la que trae tres canales. Correcto, ellos pudieron ver comprado canales adicionales o no, no creo que sea inconveniente. Déjeme verificar, le dejo saber rapidito. Yo creo que sería, ah, David, ahí estás. Nos va a quedar ese puntico de licenciamiento para saber qué con qué se habla y qué con qué se puede integrar. Ahí te escuchábamos, David, puedes hablar, tranquilo. No, creo que lo volvimos a perder. Hola, hola. Te escuchamos, David. Adelante. Sí, adelante, te escuchamos. Requiere un plan de Corporate o Tensor para el funcionamiento de la integración. Las licencias perpetuas no permiten, lamentablemente, la integración y premium estaría por debajo del licenciamiento mínimo para poder efectuar esta integración. Muchas gracias, David, por la información. Ah, perfecto. Está de regreso, David. Bienvenido. Bueno, me ha costado un poquito. Espero que dure por lo menos el micro. Gracias. No, 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 adelante. Bueno, ahí hay más preguntas, pero no sé cómo quieren que avancemos y seguimos con la presentación que estaba haciendo Diosdani. No sé si quieres tomar alguna otra, algo más que quieras exponer, David, antes de que sigamos con la presentación. Nada, no, no, no. Todo perfecto. Lo único es disculparme por los problemas técnicos. Espero que por lo menos pueda continuar con el audio. Continúa si quieres y al final hacemos un repaso y vamos respondiendo todas las preguntas que vayan surgiendo. Yo entre medias también voy a tratar de ir respondiendo, pero adelante. Tranquilo, tú presenta y haz la presentación de la integración. Y así entre los dos podemos ir avanzando un poquito más. Ok, perfecto. Pues en este caso, para seguirle dando una continuación a esta conexión que hicimos aquí, o bueno, que intentamos hacer con mi colega César, tenemos también acceso a ver lo que es el... Esto estaría creando un Service Connection Point o una conexión de servicio que anteriormente dentro de la consola de manejo lo veríamos dentro de lo que es el Active Section. Vamos a abrirlo aquí rapidito para que lo puedan ver también desde la consola de manejo. Ok. Si venimos aquí al Service Queue, que es donde se ven todas estas conexiones de acceso rápido o de Quick Support, aquí tenemos lo que es el Session Code de esa conexión que habilitamos desde aquí. Podemos comparar que es el mismo Session Code que estamos viendo aquí. Y podemos ver que es integrado desde el grupo Microsoft Teams, que fue un grupo que yo agregué directamente para esa integración. Si obtenemos acceso a verlo también desde la consola de manejo de TeamViewer, no solamente desde Teams, nada más. Y si venimos aquí a Teams, venimos a la opción de TeamViewer, y venimos a lo que es las secciones activas, son estas secciones aquí. Podemos ver esa sección, pues no ha sido permitida por el usuario final, pero tenemos acceso a ver la sección directamente desde aquí. Y tenemos la opción para conectarnos también desde esta opción. Tenemos varias opciones para habilitar la sección. Podemos hacerlo desde lo que es el chat que tengo integrado con el usuario, o puedo ir a lo que es las secciones activas y desde ahí la puedo habilitar también. Que si venimos, vemos que está la sección aquí. No la puedo habilitar en este momento ya que no la ha permitido de su parte, pero ahí es donde entra lo que es la segunda rama o las opciones que pienso de mi parte que sería, que es un buen agrego a Teams que Intune no tiene directamente. Desde Intune solamente nos podemos conectar utilizando esa sección de soporte que he pedido, mediante lo que es el Company Porto App, que es lo que habilita esa opción. Pero mediante Teams tenemos también la opción de conectarnos de forma desatendida, siempre y cuando nos estemos conectando a un grupo, a un contacto, como estos que tengo en mi lista, por ejemplo, que yo tenga acceso fácil. Siempre y cuando tenga yo acceso fácil a una de estas máquinas, yo puedo compartir esos grupos con mis compañeros y ellos tienen también acceso fácil a esos dispositivos. Eso también permite el compartir un grupo directamente desde dentro de la consola de Teams. No tengo que salirme de ella para hacer algún tipo de compartimiento de esos grupos. Si venimos aquí, vamos a ir al grupo rapidito. Gracias. No tengo que salirme de ella. No tengo que salirme de ella. Todos los grupos que tengo yo creados desde lo que es la consola mía de manejo o desde mi cuenta. En este caso, si venimos y compartimos, vamos a poner que compartimos este grupo de prueba. Y este grupo también. Voy a compartir también este grupo de dispositivos. Y ahora cualquiera de mis usuarios tiene acceso a conectarse a estos dispositivos que están dentro de esta lista sin requerir el permiso del usuario final. Vamos a poner en el caso que tengan grupos compartidos entre los usuarios dentro de la licencia. Esos grupos se comparten desde la consola de manejo de TeamViewer para que todos tengan acceso a esos dispositivos. Pero también los pueden compartir desde dentro de la integración de Teams para poderse conectar. Todos están entrando aquí ahora. Para poderse conectar a esas máquinas directamente. Si venimos a una de estas máquinas y vamos a suponer que me quiera conectar a esta, por ejemplo. Me pide para habilitar lo que es la aplicación de TeamViewer para que establezca la conexión. Y ahí nos estamos conectando a la máquina. Como pudieron ver, no tuve que salirme de la consola de manejo de Teams para establecer esa conexión. Y aquí estamos conectados a esta máquina que en este caso creo que es Linux Ubuntu 20.04. Y esto también le permite a mis usuarios poderse conectar a esos dispositivos sin tener que requerir el ser permitido por el usuario final. También desde dentro de los grupos que se agregan, en este caso a este grupo de integraciones, también hay diferentes permisos que se pueden administrar dentro del grupo. Y a la hora de administrar los usuarios que pertenecen al grupo, se le pueden dar permisos a esos usuarios para poder hacer ese tipo de compartimientos de grupos también. En caso de que yo le dé a alguno de mis usuarios un permiso completo o un full control, para que ellos también puedan compartir esos grupos con otros usuarios que sean agregados a otro grupo por individual. Y aquí podemos ver los usuarios y los permisos que tienen cada uno de esos usuarios. No sé si tenemos alguna pregunta que quisiéramos que a lo mejor diéramos algo de información. Sí, tenemos varias preguntas. No sé, David, si nos estás escuchando, ¿quieres tomar alguna de ellas? Sí, me gustaría. Te perdimos, David, nuevamente. Hasta donde... Alcanzamos a escuchar, ¿te gustaría? No más. Hola. Ahí está, de vuelta. Escuchamos. Adelante, David. David. Bueno, mientras que David se recupera, voy a ir tratando de transmitir algunas de las preguntas que vemos aquí en el panel. Hay bastantes preguntas. Las que tal vez tengamos que dejar para más tarde que David nos apoye, las dejaremos. Pero vamos a tratar de ir respondiendo algunas que tenemos por aquí. Dice este usuario, Mario Fernando Córdoba. Tenemos licencia de Team Beaver que incluye 50 usuarios con licencias. Me imagino que debe ser de Remote Access. Solo un usuario puede iniciar una sesión remota por vez. O bueno, es una licencia compartida seguramente. Y tienen Microsoft 365, empresa, estándar, instalación hasta dispositivo, hasta cinco dispositivos por licencia. Ok. Bueno, en ese caso, esa integración creo que no va a funcionar porque lo que... La regla dice que se debe tener mínimo para Team Beaver, licencia de Corporate, en adelante. Correcto. Y esa no cumpliría. Y segundo, la Office 365, empresa, no aplicaría tampoco. Tiene que ser a partir de las ediciones Enterprise. Enterprise, plan E1, E2, E3, en adelante. Entonces, lo que son planes, lo que antes llamaban licencias premium que cambiaron de nombre, o las licencias que eran esencial, premium y business, ya no... Esas opciones que cambiaron de nombre no aplicarían para esa integración. Correcto. No sé, Luis, Dani, si quieres agregar algo más. No, no. Creo que... Te explicaste creo que todo lo más correcto o lo mejor posible. Ok. Bien. Pregunta, Karina, a Burto. Cuando hablaste del tema de la realidad virtual, que si funciona desarrollando alguna aplicación específica, un proceso, o cómo funciona. Dependiendo del dispositivo, pues hay aplicaciones, y creo que aquí lo podemos poner en prueba, aplicaciones de Team Viewer Pilot para esos dispositivos. Creo que hay una buena lista de dispositivos que son compatibles, pero sí requieren la aplicación de Team Viewer o que esa aplicación sea compatible con el dispositivo. Tuviese que verificar la lista de todos los dispositivos que son compatibles en este momento, si ya tienen un dispositivo en específico, pero podemos hacer una pequeña prueba para que ya lo pueda ver. Métame aquí un momentico rapidito. Sí. 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 En este caso me estaría conectando directamente conmigo mismo. Vamos a ver si... Déjame verificar si unos de mis compañeros me pueden ayudar abriendo la sesión ellos. Permítanme. Ya, perfecto. Gracias. Gracias. Pregunta Víctor González, ¿cuándo se hace esta integración y se va a dar el soporte a uno de los clientes finales, a uno de los usuarios que requiere asistencia, si ese usuario debe tener instalado Teams y TeamViewer al tiempo? ¿O qué debería tener instalado ese usuario al que se le va a dar soporte? Bien, el que va a estar estableciendo la conexión sí debe tener la aplicación de TeamViewer instalada, pues en este caso tú eres un usuario de TeamViewer, tienes la licencia de TeamViewer, debes tener esa aplicación para establecer la conexión. El usuario final no tiene que tener TeamViewer instalado. Simplemente teniendo Teams, prácticamente el Quick Support se estaría enviando mediante el chat, mediante esa conexión con Teams y estaría habilitando la conexión en el usuario final para que se una a esa conexión rápida. El usuario final no requiere que tenga la aplicación como tal. Ok, creo que está muy clara la respuesta. Y pregunta Mario Córdoba, dice, si tengo una sesión conectada de TeamViewer ya en ejecución, ¿sólo tengo derecho a una sesión concurrente o puedo a través de Teams ingresar a dar soporte a varios usuarios con diferentes conexiones? Sí, el hecho de lo que es las conexiones concurrentes no quiere decir que tú no te puedas conectar a varias personas a la misma vez desde el mismo dispositivo. La limitación estaría si lo estás haciendo de máquinas diferentes. O sea, si estás en esta máquina tienes una sesión habilitada y después desde otro dispositivo te andas tratando de establecer una conexión. Son dos máquinas completamente diferentes, pues ahí el canal ya está en uso desde el primer dispositivo que se está utilizando. Ok, es decir que si él tiene su sesión abierta en su equipo corporativo con Teams y usando su canal de TeamViewer, puede al mismo tiempo desde ese mismo equipo a través de Teams dar soporte a diferentes usuarios al tiempo. Correcto, se puede conectar a varios usuarios a la misma vez, desde la misma máquina. Perfecto. Otra pregunta es si, bueno, creo que ya se respondió. Si los usuarios destino que van a recibir soporte deben tener Teams. La respuesta es sí, ¿no? Lo que no deben tener es o lo que no es obligatorio es tener TeamViewer, sino Teams. ¿Correcto? Correcto. Pues en este caso la conexión si la estaríamos haciendo mediante lo que es Teams, como estamos haciendo en este caso, por ejemplo, pues ellos deben tener también Teams disponible para que haya una comunicación desde una máquina a la otra. Y pues desde ahí que se envía esa conexión o esa invitación de soporte rápido. Ya, perfecto. Hay otra pregunta aquí de Víctor. Víctor González dice, ¿se puede hacer reportes de usuarios pilot conectados? Perdón, ¿me la repiten nuevamente la pregunta? Claro. Dice Víctor González, y consulta, ¿se puede hacer reportes de usuarios pilot conectados? O sea, ¿reportes de las conexiones mediante lo que es la aplicación pilot? Sí, de los usuarios que están conectados con pilot, es lo que estoy entendiendo. Sí, sí tenemos acceso al reporte de conexión y lo podemos mostrar aquí en lo que me responde mi compañero. Vamos a ver un momento el reporte de conexión, pero sí hay acceso a ver los reportes de conexión. No importa pues a dónde te estás haciendo la conexión, la conexión la estás haciendo desde tu dispositivo. Tú tienes acceso a ver todas las conexiones que estás estableciendo mediante esa conexión, incluyendo lo que es las conexiones a pilot también. Si venimos aquí, rapidito. Aquí en Connection History tenemos acceso a ver lo que es el reporte de conexiones. En este caso tenemos una pequeña prueba de pilot, como podemos ver aquí, que la hizo otro de mis compañeros, pero tenemos acceso a ver lo que es la duración o la información acerca de esa conexión también. Perfecto, eso responde a tu pregunta. Víctor, creo que fue el que me hizo la consulta. Sí, Víctor González. Sí, perfecto. Creo que ya esa consulta quedó resuelta. Esa era la duda que tenía. Ok, creo que no ha quedado todavía claro, nos siguen preguntando el tema de las múltiples conexiones al tiempo, conexiones concurrentes desde Microsoft Teams hacia diferentes equipos que estén necesitando recibir soporte. Creo que hay una confusión que podríamos aclarar y es con el tema de los canales y de los endpoints a los que se le da soporte. Creo que hay una confusión allí en ese sentido. Cuando un usuario tiene asignada una licencia de Microsoft, perdón, de TeamViewer, sí, sea una corporate y en este caso, que le da opción de que tres ingenieros puedan dar soporte al técnico porque, soporte técnico, perdón, porque incluyen tres canales. Ese usuario que tenga asignado ese canal y lo esté usando va a poder vincularlo a su cuenta de Microsoft Teams. Y desde allí, brindar soporte concurrente a diferentes conexiones simultáneas hacia diferentes clientes finales. No sé, supongamos que el presidente de la compañía llamó porque tiene un problema con la impresora. Entonces, ahí va una conexión. La secretaria llamó porque tiene un problema con la impresora y, bueno, no sé, con Word, por ejemplo. No puede cambiarle la letra negrita en Word a sus documentos. Van dos conexiones. El otro usuario llama de bodega porque no tiene acceso a su correo electrónico. Allá van tres conexiones, por ejemplo. El mismo usuario con su misma licencia, porque se lo permite, está atendiendo a tres clientes finales, por decirlo de alguna forma, en simultáneo, sin ningún problema. Y los usuarios de Steam solo deben tener Teams, perdón, Microsoft Teams en este caso, no más. Y el origen debe tener Microsoft Teams y debe tener TeamViewer para poder hacer esta atención mediante la plataforma. Correcto. Bueno, para agregar un poquito más de información y así a lo mejor puedo aclarar un poco mejor, hay que tener en cuenta que Teams prácticamente es la herramienta intermediaria que está habilitando o que permite que las conexiones se habiliten desde aquí, pero la herramienta TeamViewer es quien está haciendo esa conexión, es quien está habilitando esa conexión, ¿verdad? Cuando habilitamos una conexión desde Teams, no es Teams directamente quien tiene posesión sobre el canal. Teams prácticamente funciona como un intermediario y funciona exactamente de la misma forma que si hiciéramos las conexiones directamente desde la consola de manejo de TeamViewer. Un canal permite establecer varias conexiones a la misma vez desde el mismo usuario. O sea, no limita una conexión por canal. Yo puedo estar conectado a 10, 12, 13, 15 máquinas desde mi dispositivo. Hay un cierto límite de cuántas conexiones pueden ser habilitadas. Creo que la licencia corporativa soportada hasta 15 conexiones pueden estar habilitadas a la misma vez, pero ya también ahí influye lo que es los resources que la máquina tenga disponible para soportar tantas conexiones habilitadas. Pero 15, yo he habilitado hasta 16, 17 conexiones a la vez haciendo pruebas, pero soportadas son 15 conexiones con la licencia corporativa. El hecho de que nos podamos conectar desde la consola de manejo de aquí de Teams, habilitando una sesión rápida, pues no cambia nada en lo absoluto. Podemos tener varias conexiones a varios usuarios a la misma vez. Se están utilizando bajo el mismo canal y la aplicación de TeamViewer como tal es quien está haciendo esas conexiones. Eso no cambiaría nada a su aspecto. No importa que lo hagamos en el Teams. Hola, no sé si he conseguido audio. ¿Me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos, David. Perfecto. Tan solo añadir un detalle más, que es la diferencia entre canal y sesión. En TeamViewer, para nosotros un canal es un usuario conectado que está ocupando esa conexión. Y ese mismo usuario podrá establecer, como comentaba mi compañero, incorporate hasta 15 sesiones simultáneas. Es decir, un solo canal, para que es un usuario, podrá abrir 15 sesiones. Sin embargo, si otro usuario quisiera conectarse a la vez, utilizando la misma licencia, sería necesario un canal adicional. Es decir, la equivalencia es un canal a un usuario conectado de forma simultánea. Y cada uno de ellos podrá establecer N sesiones independientemente. No sé si se entiende. Sí, sí. Muy bien. Gracias, David, por la información. Eso puede aclarar un poco mejor también lo que es las conexiones simultáneas de diferentes canales. Pero estamos hablando siempre de licenciamiento corporate para poder realizar las integraciones. Cada licencia, tenemos business premiums o las más habituales, tiene un número de sesiones por defecto. A modo de referencia, que no aplican para esta integración, la business tiene 3 sesiones, la premium tiene hasta 10 sesiones por usuario, por canal. Y corporate, 15. David, una pregunta. Me estoy colocando en el lugar de un canal o de un cliente final. Que tiene hoy en día una licencia perpetua, que era versión, y quiere hacer esta integración. ¿Cuál sería el camino o qué debería comprar? ¿Cuál sería la opción para poder hacer esta integración? Entendiendo que tenga una licencia perpetua. Deberíamos analizar qué licencia perpetua es, da igual que sea business o premium, y le podremos hacer una propuesta para hacer dos cosas. En primer lugar, un upgrade de licencia al licenciamiento corporate y, por otro lado, pasar del licenciamiento perpetuo a suscripción. Para tener los requisitos mínimos que son necesarios para realizar esta integración con Teams. En cualquier caso, se considera que es un cliente existente y trataremos de hacer la mejor propuesta posible para que el cliente se beneficie de estas integraciones y a nivel económico no sea muy costoso. Ya, entonces ahí, creo que ir rescatando son tres puntos importantes, ¿no? El primero, las licencias perpetuas no aplican para esa integración, está claro. Segundo, si tiene licencias perpetuas, hay una opción de hacer un upgrade para poder pasar al modelo por suscripción, que es uno de los requisitos. Y segundo, a partir de la licencia corporate por suscripción, que es la que permite o soporta esta integración. ¿Estamos ahí en lo correcto? Correcto. Bien, bien. No sé si quieras agregar algo más, David. Respecto a canales, bueno, si queda alguna duda, lo repasamos. Pero es sencillo. Un canal, la correspondencia es un usuario conectado. Tantos canales, tantos usuarios simultáneos podrán conectarse. Y cada uno de ellos podrá abrir sesiones diferentes por cada canal. Es decir, un usuario abrirá con su canal hasta 15 sesiones con la licencia corporate. Perfecto. Perfecto. No sé, David, si haga sentido en este momento mencionar a todos los asistentes que hasta el mes de diciembre tenemos unas promociones vigentes, especiales. No sé si nos puedes contar un poquito de eso para que se mueven y podamos compartir con ellos esta información. Exactamente. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Y con cada país. Gracias. Gracias a la colaboración que tenemos y la relación que tenemos con licencias online. Podemos facturar localmente todo lo que son las licencias de TeamViewer y todas las ventajas que eso conlleva. Gracias David No sé Lidani si tengas algo más que nos quieras compartir perdón que te intercumpimos con las preguntas y con este pequeño corte de comerciales No, 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 para nada, para nada estábamos ahí pues siguiendo las indicaciones de David y pues eso sería una buena información para las personas que están dentro de la reunión no sé si tienen alguna otra pregunta en base a lo que es la integración como les comenté es algo bastante sencillo estaba tratando de hacer la invitación acerca de lo que era Pilot con unos compañeros para que lo vieran y más o menos pudieran ver la conexión mediante Teams o si a lo mejor querían ver múltiples conexiones simultáneas a más de una máquina desde Teams no sé si había alguna otra pregunta restante o si podemos hacer eso respecto vamos a ver aquí, creo que me respondió Con respecto a la integración no veo más consultas la verdad ya fueron respondidas en su mayoría Tengo mi Pilot habilitado si te hace falta un ID te lo comparto por interno y así te puedes conectar Yo creo que César ya estaba disponible yo le había hecho mi invitación a él también déjenme ver si creo que me respondió que estaba si no, podemos usar el dispositivo suyo David Acerca de lo que era las conexiones desde lo que es Teams mostré solamente una opción que es desde aquí abajito, este ícono pero también podemos poner aquí pues arroba Teams como de TeamViewer y automáticamente tenemos acceso a habilitar ambas conexiones podemos hacer también desde la barra superior de búsqueda también podemos hacer esa conexión también en ese caso le envía o le da un Session ID Number déjenme ver si yo lo puedo habilitar desde mi parte también Gracias David, entre tanto se realiza la conexión no sé si puedas tomar esta pregunta dice Karina que si ese tipo de soporte es industrial si se comunica con dispositivos de tipo industrial TeamViewer tiene la capacidad a diferencia de otras soluciones somos compatibles prácticamente con la totalidad de los dispositivos que existen a día de hoy con casi todos los sistemas operativos que hay actualmente lo cual nos abre un abanico de posibilidades a la hora de conectarnos a cualquier dispositivo estamos hablando no solamente de computadoras sino puede ser por ejemplo un Point of Sales los dispositivos que están en los restaurantes que en definitiva tienen la máquina que tienen para cancelar la boleta en definitiva normalmente suelen tener un sistema Android y como somos capaces de conectarnos también en remoto a estos dispositivos pues es otra forma más de dar soporte no solamente a computadoras habría que ver exactamente a nivel industrial de qué dispositivo estamos hablando pero lo más probable es que tenga un sistema operativo compatible un Linux o un Android o similar y podamos instalar el cliente de TeamViewer que corresponda para poder establecer las conexiones no sé si se refiere a ese tipo de dispositivos industriales gracias Karina no sé si te equivocara la respuesta o si tienes alguna duda ah dice que se refiere a dispositivos PLC ahí estamos hablando de internet de las cosas podríamos conectarnos a ese tipo de dispositivos pero la conexión es diferente ya no hablamos de un un acceso de soporte sino que si estamos hablando de un sensor o similar sí que podemos interactuar podemos recibir datos pero es otra solución diferente a la integración de Teams con TeamViewer ahí estamos hablando de la plataforma de internet de las cosas en la cual podemos recopilar toda esa información de PLCs y de sensores a nivel industrial o del tipo que sean bajo una misma consola y poder interactuar con todos los dispositivos externos desconozco los protocolos que utilizan los PLCs pero no estamos hablando de un sistema operativo como tal correcto sí eso es otro sistema de comunicación es CADA y bueno dependiendo de qué sistema de comunicación sea pero definitivamente sí es una opción la comunicación por medio de la solución de internet de las cosas ok no tengo más preguntas por este lado sí de mi parte no puedo hacer la prueba debido a que mi compañero no tiene Teams pues en el teléfono móvil para hacer para abrir o hablar esa conexión de Pilot que le había enviado sí la podemos poner en prueba si alguno de los usuarios lo quiere ver desde lo que es la aplicación directamente o desde aquí desde TeamViewer pero no yo tengo Teams instalado no sé si también lo podemos hacer con con Ravit creo que también lo tiene instalado si te parece nos puedes enviar la invitación a nosotros y con eso podemos mostrar mostrar completo la la información no sé qué les parece ok déjame si quiere que se la puedo enviar a David a mí me falta Teams pero lo estoy instalando ahora mismo no sé si ya no sé si no sé si no Ok, aquí hay otra consulta, dice uno de nuestros asistentes que si la consola de Pilot desde Teams es superior a la de Windows, que si le ofrece los mismos beneficios o es diferente, ¿en qué cambia? Prácticamente la consola de Pilot dentro de Teams tiene algunas limitaciones, o sea, no nos permite poner lo que es un número de ID de la aplicación Pilot para poder hacer la conexión como lo podemos hacer desde la aplicación completa de TeamViewer, es decir que podemos poner el número de ID y podemos establecer la conexión. En este caso, desde Teams funciona en forma de una invitación que se debe aceptar de parte del usuario final. Se envía una invitación desde aquí, hay varias formas de hacerlo, podemos venir aquí y prácticamente enviarla, como podemos ver, o desde la parte baja también tenemos la opción de hacerlo, pero todo es mediante esa invitación. Funciona similar a cómo se establecen las conexiones de Intune a los dispositivos finales, cuando se hace una conexión de acceso fácil desde la consola de Intune. Ya, perfecto, creo que con eso respondemos en la consulta de Víctor. Listo, ya tengo Teams habilitado en el celular, si quieres probar. Sí, acabo de enviar una invitación. Por mi parte tengo instalado Pilot y Teams en el celular. Verifica, dentro de Teams le acabo de enviar una invitación, David, déjame saber si la puede ver. De momento no veo nada, veo tu mensaje, pero texto, no veo la invitación. Gracias. 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 No sé, David, si puedes ver la invitación en este momento. No, no me llega. Veo el texto. Hola, hola, pero no veo en el celular ese cuadradito con la invitación. No sé si tengo que mirar en algún lugar en concreto. No, debes recibirte ahí. Debes recibirla ahí desde lo que es el chat y poderlo habilitar desde ahí. No, en el chat no me llega. Te puedo escribir, pero no veo la invitación en el chat. ¿Es necesario estar conectado a una VPN o no hace falta consulta técnica? No, no creo. No debe hacer falta para recibir esa conexión. Voy a establecer un momento la conexión desde la aplicación rapidito para ver que no haya ningún problema en eso. ¿Tenéis ya la aplicación de pilot abierto en este momento o no? Sí, 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 la tengo abierta. A ver. Vuelvo otra vez a... Ahí está, correcto. Sí. Ahí te veo. Tal cual. Si, de pronto le podemos contar a los clientes qué es lo que se está haciendo. Allí haciendo y las ventajas que tiene para que ellos sepan. Sería interesante que ellos supieran qué es lo que está pasando allí. Efectivamente. Para los que no conozcan Pilot, Pilot es nuestra aplicación de soporte de realidad aumentada. En definitiva, cualquier dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, iPhone, permite el compartir la cámara y ser los ojos del técnico especialista que está dando soporte. En este caso, en esta demo que estamos haciendo, yo estoy utilizando mi celular como los ojos del técnico especialista de mi compañero Leo Dani para que me vaya dando indicaciones sobre lo que tengo que hacer. Si ven, yo puedo, muevo el celular y las flechitas se quedan donde las situó mi compañero. Eso es muy útil para saber exactamente dónde tengo que tocar y qué es lo que tengo que hacer. Y todo en tiempo real. Tienen unas características como que las flechitas se vayan quitando solas después de un tiempo. Se puede dibujar sobre la pantalla. Yo puedo compartir también y dibujarle a Leo Dani lo que estoy viendo para pedirle indicaciones sobre algo concreto. El tamaño de las flechas indica también la profundidad. A más distancias serán más pequeñas y más cercanas, pues tendrán diferente tamaño. Puedo escribir. También la aplicación permite capturar el texto de la imagen para convertirlo y transferirlo al técnico especialista. Y todo bajo una conexión segura. Segura. Esta es nuestra herramienta Pilot. También tiene una característica, enlazando con los entornos industriales, que comentaba Karina, es compatible con gafas de realidad aumentada, gafas de realidad virtual, con los principales fabricantes, ya sea con RealWear, con Busix o con Epson. Y el funcionamiento es tan sencillo como que la persona que está en campo tendrá las manos disponibles para poder seguir trabajando, evitar accidentes, y a la vez el técnico le podrá seguir dando indicaciones y hablando con la persona que está en campo para poder efectuar el trabajo que necesite en ese momento. No sé si se entiende. Sí, pues está buenísima y gracias por la aclaración. Yo creo que era parte de lo que los asistentes querían ver, para que ellos entiendan que TeamViewer es mucho más allá de una herramienta de soporte o acceso remoto, sino que este tipo de opciones van mucho más allá y permiten brindar un soporte mucho más avanzado. Está bastante interesante. Ahora, por ejemplo, me encantaría poderles compartir la pantalla, pero han visto que he puesto una calculadora. Automáticamente la aplicación me ha reconocido el texto que está aquí arriba de la calculadora sin tener que hacer absolutamente nada. Ha leído los caracteres y exactamente lo que tengo acá arriba es lo que me ha parecido para poder copiar, pegar el texto, transferirlo al compañero, lo que haga falta. Bueno, está muy bueno. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna otra pregunta con respecto a eso que estamos viendo, sino ya, no sé si haya, falta algo más de parte de la presentación. No, yo creo que de la presentación ya tomamos prácticamente toda la información que se pueda explicar acerca de las conexiones mediante Quick Support y las conexiones de forma o de manera desatendida. Poder compartir los grupos con usuarios dentro de la licencia y poder tener acceso no presencial a esos mismos dispositivos que tenemos desde lo que es la aplicación completa de TeamViewer. O sea, que no solamente nos conectamos o nos podemos conectar mediante un módulo Quick Support, sino también nos podemos conectar a esas máquinas que tenemos ya un acceso predeterminado o un acceso fácil sin tener que esperar o por la confirmación del usuario final. Perfecto. Gracias, Yudani. Está muy, muy buena la explicación. Vamos entonces a lanzar en este momento una pregunta, una única pregunta que queremos que ustedes nos ayuden a ir respondiendo. Aquí la van a ver en pantalla. Rápidamente es sencilla y es conocer si ustedes están interesados en conocer más detalles de los beneficios de compra y de facturación local o si tienen algún proyecto específico donde requieran que nosotros los acompañemos para definir alguna solución. Recuerden que TeamViewer tiene todo el tema de soporte y acceso remoto dependiendo de la necesidad del cliente y de lo que ustedes quieran trabajar o sus clientes quieran trabajar, nosotros podemos ayudarlos, asesorarlos y acompañarlos en ese dimensionamiento del proyecto. Junto con David, junto con Luis en el norte para México, Centroamérica y el Caribe, y Alexandra en Colombia y Ecuador y Perú, en ausencia de Renata. Bueno, David para todo lo que es el Cono Sur, ya ustedes escucharon que él atiende desde Chile hacia abajo, bueno, hacia el lado más bien, Argentina, Uruguay. Paraguay. Entonces, estamos a su disposición. Nosotros estamos aquí con toda la disposición de poderlos apoyar, acompañar en lo que ustedes quieran que nosotros les apoyemos. Desde Licencias Online también estamos dispuestos para ayudarles con toda la parte comercial, facturación, crédito. Si ustedes quieren o necesitan que hagamos algo con alguno de sus clientes, lo podemos hacer sin ningún problema y es parte de nuestro valor agregado como mayorista. Entonces, les agradecemos que nos ayuden con sus votaciones allí. De esa forma vamos a poder contactarlos. Como les mencioné al inicio, la presentación y la grabación se les va a estar compartiendo vía correo electrónico a los correos que ustedes enviaron cuando se registraron para la sesión. Por mi parte, no resta sino agradecerles a ustedes por su asistencia, al equipo de TeamViewer, en cabeza de David y de Yodani, que nos ayudaron con la presentación de hoy. Por mi parte, también agradecer a Yodani la disponibilidad. No ha sido fácil, pero bueno, he de agradecer que nos haya ayudado en esta presentación, sobre todo la parte técnica, en la que a nosotros muchas veces se nos escapa. Por otro lado, reforzar el mensaje de Anderson. Estamos a vuestra total disposición para lo que necesitéis. La ventaja de estar a nivel local en la región significa que os podemos dar soporte y ayudaros a cerrar todos esos proyectos en los que el cliente tiene alguna duda o quiere ver alguna demo o necesita simplemente probar la solución antes de comprarla. No dudéis en poneros en contacto con nosotros, con licencias online o directamente con la marca, da igual, y os ayudaremos en todo lo posible para canalizar de la forma correcta todas las cuestiones y, sobre todo, la ayuda principal para cerrar los proyectos. En definitiva, es dejar al cliente satisfecho y que no tenga ninguna duda ni ninguna cuestión después. Para eso, tratamos de ayudar en todo lo que sea posible durante el proceso de presentación y todas las cuestiones económicas por la parte de licencias online o comerciales por nuestra parte con presentaciones, lo que haga falta. Estamos a vuestra total disposición. Gracias, David. Acabo de escribir nuevamente el correo que usamos para atender todas las solicitudes de la marca. Es teamviewer arroba licencias online punto com. Pueden escribirnos allí y con todo gusto vamos a estarles contactando. Gracias por haber votado, por haber participado. Esperamos verlos en una siguiente oportunidad con nuestras siguientes capacitaciones. Vamos a estar programando y les enviaremos este cronograma de capacitaciones para que ustedes puedan seguir participando y acompañándonos. Bueno, si ya estamos entonces listos, no hay más entonces que agregar, tampoco hay más consultas. Vamos a ir cerrando y les agradecemos por el tiempo, por haberse quedado hasta el final. Los pasamos unos minutos, pero gracias por estar aquí acompañándonos. Y les deseamos un excelente resto de tarde y de semana. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.